¿Cuánto tiempo, Manuel Fernández, de los laberintos del arte, sin tenerte en el café de la lluvia? Madre mía, ha llovido muchísimo. Sí, ya han sido unos cuantos meses, pero bueno, la espera ha valido la pena. Muchas gracias por estar de nuevo aquí, en este tórrido verano, julio, que estamos, madre mía. Vamos a hablar sobre un tema muy concreto, en este caso, nos vamos al sur de España, a Andalucía. Vamos a hablar de las catedrales renacentistas andaluzas. ¿Por qué vamos a hablar en concreto de este tema, Manuel? ¿Qué gusanillo te ha picado? ¿Qué quieres comentarnos sobre ello? Porque, claro, uno tiene la imagen de la catedral y, a lo mejor, esto del Renacimiento tampoco lo tiene muy claro. Claro, sí. A ver, muchas veces solemos asociar las catedrales al momento gótico, al arte gótico. Posiblemente porque los mejores ejemplos de catedrales metodales se produjeran ya en la parte del gótico, de la Baja Edad Media. Entonces, yo qué sé, todo el mundo tiene la cabeza en Notre-Dame de París o todo el mundo tiene en la cabeza las catedrales góticas españolas como Toledo, León o Burgos, ¿no? Entonces, también un poco para tirar ese tópico de que no todas las catedrales tienen que ser góticas obligatoriamente. Bueno, bueno, esto se pone interesante. La verdad es que previamente he hablado contigo y me has ilustrado sobre algunos aspectos y es muy sugerente el tema que nos traes hoy. Y desconocido en cierta medida, ¿eh, Manuel? Como te apuntabas con este tema de que no todas las catedrales son góticas. Vamos a comenzar con esa influencia renacentista. De hecho, hicimos un programa. Yo creo que fue el último, ¿no? Sobre la escultura renacentista italiana. Posiblemente, sí, sí, yo creo que sí. Y ahí ya comentabas. Estamos retomando el renacimiento. Sí, y además ahí comentabas también cómo esa influencia renacentista fue permeando en el resto de Europa y de qué manera permeó. No, porque no en todos los sitios fue igual. Pueden escuchar los oyentes el podcast que además compartimos ahora en Twitch mientras tenemos, en el chat, mientras estamos con esta intervención tuya, Manuel. Entonces, esa influencia, cómo llega la península ibérica y cómo se articula en el tiempo, porque eso también es interesante. Sí, hombre, hay que tener en cuenta, en primer lugar, vamos a la primera de las imágenes que hemos traído hoy, que son todas del libre acceso, ¿no? La cual, pues vamos a hablar de algo que es bastante excepcional y muy poco conocido, que es el mecenazgo de la familia Mendoza, ¿no? Y sobre todo de un arquitecto que es bastante poco conocido, yo creo, incluso entre los estudiantes de Historia del Arte, que es Lorenzo Vázquez de Segovia. Hay una primera influencia ya en el siglo XV en la obra de este arquitecto, que se puede destacar en varias obras realizadas tanto en Valladolid como en Guadalajara, ¿no? Sobre todo vamos a destacar dos de ellas, en las cuales se puede ver, pues, un primer renacimiento que se extrae y que llega aquí a la península ibérica. ¿Con qué ejemplos? Pues con el ejemplo del claustro del Colegio de Santa Cruz de Valladolid y, por otra parte, con el Palacio de Cogoyudo, que en Guadalajara, que es el Palacio de los Duques de Medinaceli, en la cual, pues, en la pachada ya se puede ver ese almohadillado propio del 480 llano, ¿no? Entonces, llama mucho la atención porque el renacimiento arquitectónico a la península ibérica llegó muy tarde, ahora veremos los motivos, pero esto es como un ejemplo que no tuvo mucho éxito porque no se repitió en el tiempo, pero que es ejemplo de que sí que llegaban las influencias, aunque fuera a una escala muy pequeña. Qué bueno, qué bueno. Estamos viendo aquí las imágenes que vamos a ir compartiendo con los oyentes del Café de la Lluvia. Esto es el mecenazgo, además, que apuntabas, ¿no? Como también es una de las cuestiones claves del renacimiento, esa fórmula que se empieza a utilizar. Hablamos con ella también con Pedro Cifuentes, que hablamos sobre su cómic, también hablamos sobre el mecenazgo, Manuel. Claro que sí. Además, ahora veremos cómo el mecenazgo de la nobleza no tenía que ir a nivel artístico por la misma línea que la línea oficial, que en este caso va a ser la de los reyes católicos, que hablaremos ahora de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo va a llegar el arte italiano renacentista, nuevo arte italiano, a la península ibérica? Pues normalmente, o artistas que van a viajar a Italia, sobre todo a principios del siglo XVI, viajarán bastantes artistas de origen castellano a Italia para formarse y luego van a traer esa formación y la aplicarán aquí en la península ibérica, pero también a través de tratados. A través de tratados, con la imprenta, todo eso se va a difundir de manera muchísimo más sencilla. Hay muchos tratadistas importantes, hombre, se redescubre a Vitruvio, los 10 libros de arquitectura de Vitruvio se redescubren en ese momento, pero también hay producción nueva, como la producción de Alberti, como la producción de Palladio, de Viñola. El más trascendente de todos los tratadistas posiblemente a nivel arquitectónico en la península ibérica sería Serlio, que es el que vemos en la segunda imagen, que son los 7 libros de arquitectura de Serlio, que tuvieron una difusión en la península ibérica impresionante, sobre todo en la última fase del Renacimiento Español, y que son claramente rescatables y reseñables en obras como el monasterio de Lorenzo del Escorial. Entonces, he querido destacarlo sobre los demás, aunque también están otros artistas y otros arquitectos importantes en la época, pero este posiblemente sea el que más influenció, más de influencia dejó en la península ibérica. Fíjate la labor investigadora también, en este caso, de zambullirse en la documentación de aquella época para aprender y para tener una visión más global sobre lo que realmente estaba ocurriendo, Manuel. Porque debe ser complejo también, hay muchas particularidades que vamos a ir viendo en este programa, pero debe ser muy complejo esto. Sí, desde luego. De hecho, una de las cosas que también ayudan es que los artistas no solamente viajaban del resto de Europa a Italia, sino que artistas italianos luego iban a trabajar fuera, que eso lo vimos también en el programa de escultura. Entonces, en el caso de Serlio, los últimos años, igual que Leonardo da Vinci, los pasó en Francia, en la corte de Francisco I. Entonces, la influencia, por así decir, en este caso, posiblemente daría un rodeo y vendría desde Francia. Por eso la influencia de Serlio sería tan tardía. Pero bueno, lo que vamos a plantear ahora serían cómo se define el arte renacentista en España por pedos, de manera un poco canónica, para que la gente nos pueda seguir y que sepa, bueno, pues este es este periodo y lo dividimos de esta manera. Los pilares básicos, para comprenderlo. Más allá de particularidades, esos pilares. Exactamente. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del estilo plateresco, que abarca desde 1480 aproximadamente hasta 1530. El edificio más representativo del plateresco en España, posiblemente sea la fachada del convento de San Esteban, de Juan de Álava, que se realizó entre 1520 y 1535, la fachada retablo clásica, en la cual ya se pueden ver los típicos gelieri. O sea, había muchísimos elementos propios del arte renacentista italiano, que fueron grabados en Italia y fueron traídos aquí a través de estos grabados y que luego fueron reflejados en las fachadas, en muchos edificios, como el elemento que te estoy comentando. Entonces, eso va a ser como el primer renacimiento en la península ibérica, que se llama plateresco. Después, un segundo renacimiento, un segundo estilo más clásico, que ya es del siglo XVI, por eso estamos hablando de un cierto retraso en la llegada del renacimiento de la península ibérica, sería el estilo purista, que está representado principalmente por Pedro Machuca. Pedro Machuca ya se forma en Italia, como Diego de Siloe, que hablaremos después de él. Y el edificio civil, yo creo que más claro de lo que es el renacimiento puro que se hace en la península ibérica, es el Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, que es completamente espectacular, como todo el mundo sabe. Lo estamos viendo ahora mismo en imagen. Entonces, tanto en su exterior como en su interior, pues se pueden ver todos los avances que se habían producido. Además, Machuca estuvo en contacto con Miguel Ángel, o sea, que conocía de primera mano todos los avances que se habían producido en Italia. Entonces, el que lo trae aquí, y además es interesante vincularlo con la figura de Carlos V, porque el primer renacimiento, o este renacimiento puro, pues lo vamos a vincular también mucho con su reinado. Y además nos tenemos que desplazar ahora a un sitio también emblemático, cerca de aquí, en el Escorial, que ya hemos hablado también con Ariadna García sobre algunas cuestiones de la arquitectura del Monasterio del Escorial. También programa que pueden escuchar aquí en el Café de la Lluvia. Eso es. Pues tenemos el estilo herreriano, que responde evidentemente al nombre de Juan de Herrera. Aunque originalmente el inicio del proyecto del Monasterio del Escorial es de Juan Bautista de Toledo, pero se hizo cargo muy pronto Juan de Herrera y todo el mundo considera que el Escorial es obra suya, y además que marca, por así decir, la tendencia de la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XVI y de los primeros años del XVII, que también van en esa línea. Entonces, por así decir, las tres grandes periodos en los que dividimos el arte renacentista espiol a nivel arquitectónico son estos tres, Plateresco, Purista y Herreriano. Y el Herreriano, como hemos dicho, desde 1570 hasta 1600. Seguimos con Manuel Fernández, de los laberintos del arte, hablando sobre catedrales renacentistas italianas. Andaluzas, nos has dibujado esas características, esos pilares básicos, como decimos. Vamos a avanzar, una nueva etapa. Manuel, nos vas a hablar sobre la conquista del Reino Nazarí de Granada y la impronta artística de los reyes católicos. Aquí hay mucha tela que cortar, Manuel. Es complejo. A ver cómo lo hacemos para que los oyentes lo tengan claro en su cabeza y yo también. Claro que sí. Pues mira, la cuestión que tenemos aquí es la siguiente. Hay como una contradicción de los tiempos. ¿Por qué? Porque los monarcas de estos años, sobre todo de principios del siglo XVI, van a seguir siendo los reyes católicos. Sobre todo la parte de Fernando, que no muere hasta 1516. Entonces, los reyes católicos durante su reinado, sobre todo el principio de su reinado a finales del siglo XV, pues el estilo que a ellos les gustaba, a pesar de estar hablando a finales del siglo XV, hay que tener en cuenta que los reyes católicos son estrictos contemporáneos de Leonardo da Vinci. O sea, nacen en la misma época. Entonces, para ponerlo así en la cabeza de todo el mundo, pues los reyes católicos, el estilo por el que van a apostar a nivel arquitectónico, a nivel oficial, va a ser un estilo tardogótico que se va a llamar estilo gótico isabelino, por Isabela Católica, que es la que va a estar trabajando más principalmente en este estilo, que es la que más les va a gustar este estilo, lo va a promover, o estilo reyes católicos. Es lo mismo, ¿no? Denominada de diferentes maneras. Entonces, es interesante eso cuando analizamos la conquista del reino nazarí de Granada, que se lleva a cabo en 1482 y 1492. El reino nazarí de Granada en esa época, como todo el mundo sabe, no era solamente Granada, era también Almería y era también Málaga, y de Marbella, Ronda, etc. Entonces, estamos hablando de un territorio más amplio de lo que podríamos llegar a pensar en un primer momento. Entonces, en todos esos territorios, ellos lo que van a querer implantar va a ser el estilo que ellos querían cristalizar la zona, evidentemente, pero van a querer implantar un estilo arquitectónico que era natural para ellos, que es este estilo reyes católicos. Entonces, para que la gente... Sobre todo, yo creo que hay mucha confusión porque la gente suele pensar que el estilo reyes católicos es el Renacimiento. Por el hecho de producirse entre el año del siglo XV y principios del siglo XVI. Pero no, el lenguaje no es renacista, el lenguaje es gótico. Muy tardío. Podemos estar de acuerdo en eso, pero eso no es renacimiento, es gótico todavía. Madre mía, estamos visualizando ese mapa, ahora mismo, Manuel, de este espacio. Y también entiendo que dentro de este proceso había muchos mensajes, siempre lo hemos hablado, en el mundo del arte había muchos mensajes y no será menos en lo que vamos a ver a partir de ahora, Manuel. Claro que sí. De hecho, he querido traer algún ejemplo clásico de lo que es este estilo gótico isabelino o reyes católicos, para que todo el mundo lo pueda ver claramente. Lo tenemos en el monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo, o sea que está muy cerquita de aquí. He cogido dos imágenes de la iglesia, que es bastante paradigmática de lo que va a ser el estilo de reyes católicos. La imagen de la izquierda sería mirando hacia la cabecera, la imagen de la derecha sería mirando hacia los pies. Entonces, en estas dos imágenes podemos ver cómo por una parte es un estilo gótico muy claro, con bóvedas estrelladas, con cerceletes, con todo lo que sería la imaginería propia del gótico, el gótico final. Y después, de la parte de la imagen de la derecha, quiero llamar la atención que en las iglesias de este estilo de los reyes católicos el coro siempre está a los pies, que es algo súper característico de este estilo. Y que luego vamos a ver en otras varias iglesias. Entonces, quería marcar en primer lugar esto. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a Granada, lo primero que construyen los reyes católicos, una vez que ya está conquistada Granada, etcétera, lo primero que se hace allí va a ser la capilla real de Granada, que por cierto es donde están enterrados los reyes católicos. Cuando uno va allí, pues ve los sepulcros de Isabel y de Fernando, de Domenico Fancelli, que son espectaculares, también relacentistas, y ven que lo que es la planta de esa iglesia, de esa capilla, es exactamente lo que acabamos de ver en San Juan de los Reyes. Porque es del mismo estilo. O sea, lo que implantan los reyes católicos, nada más llegar a Granada, es Gótico Isabelino. Qué bueno, qué bueno. Ahí tenemos esas imágenes que estoy un poco coplando aquí para que los oyentes las vean nítidas y grandes. Y a veces me tapo un poquito, pero bueno, mejor que vean las imágenes que me vean a mí. Vamos a continuar, Manuel, porque es tremendo además esto que nos indicas como esos estilos que a lo mejor en un espacio no tan conocido luego se reflejan en un espacio más conocido, como es la tumba de los propios reyes católicos. Claro, claro. Es que Granada para los reyes católicos era muy importante. Y además el traslado del lenguaje era muy claro. De hecho, los dos autores, Juan Guás, ese que hace el monasterio de San Juan de los Reyes y Enrique de Gas, eran parte de la misma idea artística, del mismo lenguaje. Entonces, ese traslado de Castilla a Granada es bastante claro. Entonces, lo que nos llama muchísimo la atención cuando estábamos comparando lo que hacen los reyes católicos, lo que promueven los reyes católicos en estos territorios recién conquistados del reino nazarí de Granada, en Málaga, en Granada, en Almería, etc. En comparación con lo que hacen en el exterior, eso es muy, muy llamativo. Porque yo creo que es bastante conocido, pero no sé si lo conoce todo el mundo. El hecho de que los reyes católicos, y la católica concretamente, estuvo promoviendo, y es la que sufra los gastos, del templete de San Pietro y Montorio de Bramante, que es una de las máximas expresiones arquitectónicas del arte renacentista del Alto Renacimiento, en Roma. Y además, Manuel, discúlpame, ahora vamos a ver la imagen, discúlpame, porque estoy compartiendo ahora la de Enrique Gas, Capilla Real de Granada, que justo cuando estabas comentando no la había puesto. El tema del coro, No, discúlpame, el tema del coro, que se está viendo en las imágenes, que es importante también tenerlo en cuenta. Lo están viendo ahora mismo los oyentes. Discúlpame. Y ahora ya pongo la imagen de la siguiente de las imágenes, que es de... Que es San Pietro y Montorio. Ahora lo van a ver los oyentes. Ya la tienen, ya la tienen. Ya la puedes comentar. Perfecto. Pues San Pietro y Montorio, por todo el mundo conocida. De hecho, hay una delegación española todavía allí. Esos territorios españoles, esa iglesia, ¿no? Entonces, aunque es de difícil acceso, hay que subir unas cuantas rampas para allí, pero es un lugar que merece la pena visitar en Roma, ¿no? Entonces, es una de las obras maestras de Bramante, que es uno de estos grandes maestros del Alto Renacimiento. Bramante, que es el diseñador de la reestructuración de la Basílica de San Pedro, ¿vale? O sea, el proyecto que luego van a continuar Antonio de Asanga, lo que continúa Miguel Ángel, ¿vale? Que también participa en él, Rafael, como arquitecto, pues ese proyecto lo crea Bramante. Es decir, uno de los grandes arquitectos del Alto Renacimiento está participando en esta obra para los reyes católicos. Por eso nos llama mucho la atención que Isabel, de cara a lo que era la península ibérica, apostase por un estilo que, desde nuestro punto de vista, pues es una parte más del pasado, pero que en el exterior, en este caso en Roma, apostase por un estilo muy nuevo. Entonces, eso da para bastante debate. Es decir, ¿cuál era el estilo artístico que prefería Isabel la Católica? ¿Por qué en unos sitios apostaba por una cosa, en otros sitios apostaba por otra? Pero bueno, esto de Bramante va a traer cola después cuando se haya esa renovación ya en la península ibérica. Qué bueno, qué bueno. Tenemos más, más imágenes, más materiales. Vamos a volver, ¿no? Volvemos a la península ibérica. Eso es para, sobre todo para ver la pervivencia de lo gótico en la península ibérica y sobre todo en la parte del norte, ¿no? Ya sabemos que todo era Castilla, pero no vamos a ir a Segovia, donde hay un ejemplo también muy tardío que es muy, muy llamativo, que es la Catedral de Segovia de Rodrigo Gil de Antañón. Rodrigo Gil de Antañón es un arquitecto que dejó proyectos por casi todas partes en la península ibérica y está bailando entre el gótico y el renacimiento, dependiendo del proyecto. Este es completamente gótico, el de la Catedral de Segovia, que se realiza en fechas tantas días como 1525 a 1577. O sea, está abarcando todo el siglo XVI, todavía está construyendo algo completamente gótico, como es claro en las imágenes. De hecho, creo que, a nivel de tamaño, creo que está la Catedral de Sevilla que es más grande y creo que después viene la Catedral de Segovia que es enorme también. Es un espectáculo como Catedral Gótica, ¿no? Qué maravilla. La verdad es que era... A mí me encanta la de Segovia, me encanta toda la fachada, todas... Es tremenda. Además, aquí muy cerquita desde donde estamos emitiendo, a tiro de piedra, se puede visitar y es una auténtica pasada. Manuel, vamos ahora, vamos a bajar un poquito, volvemos a Andalucía. Vamos a hablar de las tres grandes, las tres grandes Catedrales andaluzas. Oye, primero, porque son renacentistas y de cuáles estamos hablando, cuidado primero. ¿Cuáles estamos hablando y por qué son renacentistas? Pues, estamos hablando principalmente, podríamos hablar de más, pero principalmente estamos hablando cronológicamente de Granada, de Málaga y de Jaén. Podríamos hablar también un poquito de Almería, podríamos hablar también de Baeza, de Úbeda, pero principalmente de las tres grandes que vamos a hablar y que se construyen en este momento son Granada, Málaga y Jaén. Muy bien. ¿Y por qué son renacentistas estas tres Catedrales? Pues, llama mucho la atención. Yo creo que lo mejor es explicarlo por orden esto. Entonces, tenemos que volvernos a Enrique Egas, que era el que había hecho la Capilla Real de Granada. O sea, de hecho, lo siguiente que se hace después de la Capilla Real de Granada por los Reyes Católicos se promueve la Catedral de Granada que está pegada a la Capilla Real. ¿Vale? Entonces, el primer proyecto de la Catedral de Granada no era renacista, sino era gótico también, porque se empieza nada más terminar la Capilla Real, ¿no? Entonces, todavía seguía vivo Fernando el Católico, de hecho. Entonces, el modelo que coge Enrique Egas es el modelo de la Catedral de Toledo, que es una catedral que tiene cinco naves, que las naves no tienen la misma altura, de hecho, la nave central es más alta que las naves laterales. La cabecera es redondeada, como la de la Catedral de Toledo también. Entonces, había como un cierto paralelismo. Pero aquí va a haber un cambio en el proceso bastante importante, que es que a partir de 1529, quien va a entrar a trabajar en la Catedral de Granada va a ser, en este caso, Diego de Siloé. Diego de Siloé ya se había formado en Italia, tenía otras ideas, ya había vivido el arte renacentista de primera mano, ¿vale? Y hay un cambio bastante gordo también, que es que esa catedral iba a ser destinada como enterramiento de Carlos V. Y eso lo cambia ya todo. Es un cambio radical, no solamente para la Catedral de Granada, sino para las catedrales que luego vendrán en Andalucía. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué cambia del gótico al renacimiento en Andalucía? Pues se cambia porque Carlos V decide enterrarse en la Catedral de Granada. De hecho, va a haber un proyecto de una capilla mayor en la cabecera para el enterramiento de Carlos V, que luego no se llevó a cabo, pero como proyecto está súper interesante. Estamos viendo ahora mismo en imagen el interior de la Catedral de Granada. Ahora mismo, se está visualizando. Y tiene algunas características que llaman la atención. ¿De qué estamos hablando ahora mismo? ¿De qué características tiene...? Porque yo veo unos cuadraditos que no sé muy bien qué son. De hecho, cuando uno compara las diferentes Catedrales, el lenguaje de los pilares uno se da cuenta de que es mucho más clásico. Uno se da cuenta de que hay una serie de columnas que están acotadas al pilar y después en la parte superior, antes de ya llegar a las bóvedas, una vez habiendo pasado los capiteles, nos encontramos un elemento que a nivel técnico esto se llama dado bruneleskiano. ¿Vale? Entonces, este elemento en realidad es un trozo de entablamento que se coloca encima del capitel para realzar la nave, para hacerla más alta. Y el nombre proviene de dado bruneleskiano, a ver, dado es porque refleja o sugiere la forma de un dado y bruneleskiano del arquitecto bruneleski, uno de los grandes maestros del 480 arquitectónico y bruneleskiano. ¿Vale? Entonces, ese elemento es muy característico del Renacimiento, lo podemos ver en la siguiente imagen para que la gente entienda de dónde está sacado esto del dado bruneleskiano. Entonces, cuando uno va a la Basílica de San Lorenzo de Florencia, que es uno de los grandes proyectos, de hecho, yo creo que salen todos los libros de texto, que es el máximo ejemplo, no solamente de la arquitectura renacentista contra ochentista, sino que sirve para explicar cómo funciona la perspectiva en el Renacimiento, o sea, es una obra básica de manual, por así decir, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver, por una parte, un dibujo de lo que sería el dado bruneleskiano y podemos comprobar que en la Basílica de San Lorenzo de Florencia, en cada una de las columnas y encima de los capítulos corintios, pues nos encontramos ese dado bruneleskiano. se está viendo ahora mismo en imagen ese dato bruneleskiano, ahí está, no me ven a mí, ven a esta catedral, la verdad es que impresiona. Hay una cosa, Manuel, dentro de este viaje que estamos haciendo, ahora mismo las catedrales andaluzas, muy interesante, hemos visto al inicio de tu intervención esos tratados que había, esa transmisión que llegaba y claro, estos autores al final también tenían esas idas y venidas y ahí es donde se estaban empapando de todo esto que estamos viendo ahora mismo. La importancia de Italia es que también autores españoles iban a Italia y regresaban. Exacto, eso es, o sea, lo importante es cómo se va produciendo este aprendizaje, ¿no? O sea, el aprendizaje se puede producir mediante la llegada de libros, consulta de bibliografía, a partir de grabados, que es donde se ve perfectamente las imágenes, ¿no? O se puede hacer de manera mucho más profunda y enriquecedora que es viajando a Italia y vivir trabajando allí, ¿vale? Aprendiendo las técnicas con maestros italianos y después volverte otra vez a la península ibérica que esto pasó con escultores, esto pasó con pintores y también pasó con arquitectos, ¿no? Eso es, esa riqueza que había en aquella época de ser tremendo, de ser relacionarse, ¿no? Con otras gentes, con otros profesionales, traértelo, ver, observar, experimentar, vamos, no me quiero hacer al aire en una época, digamoslo así también, tan especial y tan productiva en el mundo del arte de hacer cosas diferentes en aquella época, ese cambio que hubo en el nacimiento. Vamos a seguir con nuestros autores de cabecera ahora mismo, vamos a seguir viendo esas influencias, ¿en qué más se están viendo reflejadas? Lo vemos, por ejemplo, en el caso, yo creo, paradigmático y yo creo que también invita a que fuera elegido porque en esta elección de Diego de Siloé para el diseño de la Catedral de Granada, el rediseño, por así decir, porque venía de ser bótica, hay un desplazamiento bastante claro de Enrique Egas, ¿no? Enrique Egas no había muerto, o sea, no es que le desplazan porque se hubiera muerto, sino en 1529 le dan el proyecto a Diego de Siloé porque el emperador quiere algo nuevo, quiere algo nuevo para el lugar donde va a ser enterrado, un nuevo lenguaje que ya no le vale el lenguaje de sus abuelos, ya le vale el lenguaje propio, lenguaje imperial, lenguaje moderno, que es el lenguaje renacentista. Entonces, lo que va a pasar aquí es que el elegido no podía ser otro que de Siloé, porque digo de Siloé, en 1517 como otros autores como el también escultor Bartolomé Ordóñez habían trabajado en la iglesia de San Giovanni a Carbonar en Nápoles, en el altar de la Epifanía, en la Capela Vico, entonces, ahí podemos ver en la siguiente imagen, en la parte central, el trabajo exaequo entre Diego de Siloé y Bartolomé Ordóñez, ¿no? Entonces, aquí es donde se pone la prueba, de hecho, Bartolomé Ordóñez como escultor es el que va a heredar todos los trabajos de Domenico Fancelli, o sea, el que va a terminar los sepulcros de los reyes católicos y va a hacer otros trabajos posteriormente que ha encargado a Fancelli, va a ser Bartolomé Ordóñez porque también tenía formación italiana. Entonces, va a haber como un nuevo prestigio para estos autores que se han formado en Italia y va a haber como un apartamiento de los autores que tienen una edad, son mayores y que se habían quedado todavía en el estilo gótico, ¿no? Entonces, aquí es donde se produce ese trasvase. Cambio generacional, esto es como los fichajes, ¿no? del fútbol, permítase la broma, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero sí, el cambio de generación, una nueva mirada para unos nuevos tiempos que los que estábamos, ¿no? En los que estaba el propio Carlos V, el emperador Carlos V. Seguimos observando, seguimos contemplando, atisbando también estas obras, vamos a andar, a recorrer el interior de la Catedral de Málaga, en este caso, ¿qué tiene de especial esta Catedral de Málaga? Esas tripas, ese corazón de la Catedral. Pues mira, lo curioso es que tenemos que planificar o tenemos que ver estas tres catedrales como hermanas, ¿no? Entonces, el proyecto renacentista se va desplegando a través de ellas. Diego de Siboe también va a trabajar en la Catedral de Málaga, ya él planifica, ya hace desde el principio, hace algunos cambios, pues por ejemplo, de esa catedral gótica, de origen gótico que era Granada, pues ya, por ejemplo, ya no va a tener cinco naves, va a tener tres naves a la misma altura, que eso es un cambio, aunque todavía va a conservar, por ejemplo, lo de la cabecera redonda, que eso ya se perderá en Jaén, por ejemplo, ¿no? Pero vemos todavía, por ejemplo, en la cabecera los elementos que hemos visto anteriormente en Granada, el dado Brunel Esquiano, vemos también, pues una mayor pureza todavía de formas, que hacia eso es la tendencia en la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, es llamativo porque en los arquitectos no tenemos que pensar que los arquitectos son proyectistas y constructores al mismo tiempo, ¿vale? O sea, una cosa que creo que la gente tiene que tener clara es que hay arquitectos como Rodrigo Gil de Ontañón, que es que estuvo haciendo proyectos en toda España y es alucinante la cantidad de volumen de trabajo que llegó a hacer porque él no estaba en la obra, ¿vale? O sea, una cosa es el arquitecto proyectista que está, estos son los diseños y de vez en cuando voy a ver cómo va la cosa y otra cosa es el que está a pie de obra, el maestro cantero que es el que realiza, por así decir, la obra, ¿no? Entonces, en el caso de Diego se ve su compromiso a nivel de cantería, a nivel de construcción física de la catedral era con Granada, pero su proyecto a nivel de diseño luego se reproduce en Maga. Entonces, es interesante también ver este aspecto, ¿por qué? Porque en el caso de Maga va a intervenir también como constructor el arquitecto que luego veremos en Jaén, que es Andrés de Vandelvira. Entonces, hay que ver también esa enseñanza que se lleva Andrés de Vandelvira, que es el máximo purificador de las formas del Renacimiento, que eso va a quedar muy bien expresado en Jaén, pero que él tiene también su experiencia en Málaga, ¿no? Entonces, hay como un trasvase de conocimientos de unos maestros a otros. Pues entonces ya es lo que nos queda por ver de momento, de momento es la tercera etapa, digamos, pulir aquello que se estaba haciendo, que es el interior, bueno, vamos a ver la Catedral de Jaén, la planta y la sacristía en primer lugar, ¿verdad, Manuel? Exacto. Entonces, sobre la Catedral de Jaén llaman mucho la opción los derroteros, porque la historia de las catedrales también muchas veces es muy interesante de conocer, ¿no? Entonces, de la Catedral de Jaén nos cuenta Ferdón Marías en su libro El largo siglo XVI que, en principio, estaba proyectada para, originalmente, en 1494. Es un proyecto que la estructura iba a ser, me parece que Enrique Egas también participa como diseñador del proyecto, pero eso no sale bien, también participa Pedro López que es otro arquitecto de la época, ¿no? el problema es que a principios del siglo XVI tienen que tirar la cabecera porque hay un problema de sustentación, entonces eso no funciona y tienen que empezar de nuevo porque ven que se le cae, ¿no? Entonces, tienen que tirar esa parte de la obra y hay un periodo de reflexión de unos 30 años, ¿vale? Entonces, en esos 30 años, pues, el obispo de la época pues va pidiendo consejo a diferentes arquitectos, ¿vale? Hay una petición de consultas en 1530, otra en 1534, otra en 1540 y finalmente la importante, la que era, es la de 1548 que es la de Andrés de Vandelvira que antes de Vandelvira ya había recogido toda la experiencia de Málaga, ya estaba trabajando allí y lo plasma en esta catedral de Jaén que en sí misma es la mayor de la arquitectura religiosa renacentista que nos vamos a encontrar en la península ibérica en estos momentos de la etapa purista, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos por una parte la planta que las otras dos no he podido encontrar una imagen libre de derechos de las plantas de Granada y de Málaga, pero aquí sí, en la cual he querido remarcar la parte del sagrario. Es decir, ¿por qué me interesa tanto el sagrario? Porque si la catedral de Jaén ya de por sí es súper interesante a nivel del renacimiento arquitectónico, el sumo de ese refinamiento sería el sagrario, ¿vale? La parte del sagrario donde Andrés de Van der Vira ya experimenta con el nuevo lenguaje renacentista al máximo, ¿no? Entonces, por eso es realmente interesante verlo desde este punto de vista. Vamos a ver ahora otra imagen también del interior de la catedral de Jaén ya la están viendo los oyentes. Está firmada por Guijarro, yo lo digo porque a lo mejor es libre pero bueno, yo menciono la fonte que tengo aquí porque la estoy viendo en la imagen. Guijarro firma. Sí, firma Guijarro pero todas son imágenes de Wikimedia Commons. Stein también. Entonces, aquí es interesante ver la parte de del altar de ver cómo nos encontramos con que las tres naves de abajo a arriba están a la misma altura que es lo que ya se había dado en la catedral de Málaga. La diferencia grande que hay aquí es que en la catedral de Jaén la cabecera en vez de ser redondeada como ya pasaba tanto en Málaga como en Granada aquí es recta que eso refuerza por así decir esa idea de arquitectura renacentista porque la cabecera redondeada pues tiene un sentido todavía un poquito más gótico ¿no? Entonces y nos llama la atención por lo que estaba comentando yo creo que se percibe mejor que las tres naves de la catedral de Jaén están a la misma altura en esta imagen que estamos exponiendo ahora mismo al igual que se vuelve a repetir el elemento del dado Brunelles-Queno que está disponible que está presente en las tres catedrales ¿no? También va a estar en la de la de Úbeda me parece que también va a estar este elemento Efectivamente vimos esos dados vamos a continuar hay cosas también que uno se pregunta ¿no? porque al final esto de la construcción de las catedrales en cierta medida es eterna o prácticamente eterna tenemos todavía ejemplos tenemos la Sagrada Familia que es algo que estamos viendo nosotros pero esto se demora mucho y al final son muchos estilos los que también se van superponiendo en cierta medida Sí, sí eso pasa con mucha asiduidad antes de ahora vamos a ver también lo que son las diferentes fachadas y vamos a dar explicación a esto de por qué las fachadas porque una catedral recentista puede tener una fachada barroca y porque una catedral románica como Santiago Compostila puede tener una fachada barroca también pero antes de eso quería detenerme en una cita de un libro que se llama Arquitectura del Renacimiento en España 1488 1599 para darle que es de Nieto Morales y Checa Checa Cremades que por decir nos da una visión clara de lo que supone la catedral de Jaén para la arquitectura renacentista española ¿vale? dice así en conjunto la catedral G&N es una obra de madurez el resultado de una reflexión profunda y de un singular dominio de la tectónica clásica sus proporcionados pilares sus amplios de medio punto la existencia de dos capillas hornacinas por tramo la presencia de balcones sobre estas y la luminosidad del espacio contribuyen a convertir el templo en una de las mejores creaciones del renacimiento andaluz para ver cómo cristaliza todo en Jaén yo creo que esta cita era necesaria ahí queda esa cita en este espacio de radio la relevancia dentro del marco renacentista de la catedral de Jaén dentro del arte de arquitectura y vamos ahora si te parece a las fachadas a esa imagen que también vamos a compartir ahora mismo Manuel nos vas contando entonces sobre el tema de las fachadas hay que tener en cuenta lo primero y yo creo que todo el mundo tiene que tener clarísimo cómo se construye una catedral y para qué la catedral se construye es una iglesia es un edificio que está pensado para dar misa entonces en una catedral siempre se construye desde el altar desde la cabecera hasta los pies que es donde está la entrada entonces lo que va a definir porque lo más importante es que ese edificio que se está construyendo es que sea utilizable lo antes posible entonces lo que más simplemente construir no es la entrada es el altar porque tienes que dar misa básicamente y no pasa nada si tienes media catedral sin construir porque tú ya puedes dar misa dentro ¿vale? o sea eso pasaba desde el inicio de las catedrales ¿vale? entonces ¿qué es lo que define el estilo artístico de una catedral? pues lo define el altar y lo define el proyecto arquitectónico interior porque normalmente el altar y el proyecto interior ¿vale? de la planta suele ser coherente ¿vale? suele tener un mismo estilo se suele respetar otra cosa es que cuando se llega ya a los pies a la entrada principal ¿vale? ya pueda hacerse en otro estilo y normalmente ese estilo es posterior ¿vale? por eso la catedral tanto la catedral de Jaén como la catedral de Granada o la catedral de Málaga que son construcciones relacentistas sus fachadas tienen o la totalidad o parte elementos barrocos ¿vale? pero eso pasa aquí y pasa en todas partes ¿eh? eso es una lógica propia de la catedral no queda otra no se puede hacer una catedral en un día vamos eso está claro que en ocasiones pasa mucho tiempo en muchos muchos siglos incluso cuando se culmina o a veces ni se acaba de culminar ahí tenemos por ejemplo las imágenes si quieres reseñar algo más de estas tres imágenes sí simplemente para para que veamos cómo es esto de de arbitrario ¿no? quiero decir el proceso de una catedral está vinculado también a situaciones socioeconómicas a épocas de crisis muy raro ver una catedral que se haga de golpe en el primer impulso siempre hay falta de liquidez todos estos elementos son los que marcan por así decir la vida y la naturaleza del edificio entonces ¿qué va a pasar? que si nos acordamos del orden de creación de estas tres catedrales eran Granada Málaga y Jaén pero cuando nos vamos a lo que es la fachada nos damos cuenta de que la fachada que primero se termina es la fachada de la catedral de Jaén que es la que realiza Eufrasio López de Rojas entre 1667 y 1688 la segunda sería la de Granada que es muy conocida porque esa fachada es de Alonso Cano que era cediendo también de la catedral o sea está vinculado directamente con la catedral que es de 1667 a 1697 y finalmente está la de Málaga que tarda muchísimo hacer si encima no se termina del todo que es la de José Bada entre 1721 y 1782 o sea si nos damos cuenta la torre que encontramos a mano derecha está sin terminar porque se les acabó el dinero y eso nunca se llegó la señalo con el dedo mira estas cosas que me permiten este tipo de programas y ahí señalo ahí la torre que bueno vamos ya estamos ya casi finalizando este programa sobre catedrales renacentistas andaluzas vamos a esa influencia claro esas influencias que llegan aquí a la península ibérica pero se van también allende los mares y los océanos exactamente es que una cosa que creo que no está muy extendida que no sabe de todo el público es que estas catedrales renacentistas andaluzas luego se replicaron en Latinoamérica se replicaron hemos querido traer la imagen de la basílica catedral de Lima para tener un ejemplo claro no hemos encontrado fotografías libres de derechos de otras pero podríamos por ejemplo la catedral de México la catedral de Guadalajara también en México la catedral de Luzco esos son buenos ejemplos de catedrales realizadas entre el siglo XVI y el siglo XVII que responden a estos modelos y además que están literalmente trasvasadas de un lado al otro del océano pues ahí tenemos esa imagen fíjate también con Pedro Cifuentes que me acuerdo mucho de vosotros dos cuando hablo de uno me acuerdo del otro y cuando hablo del otro me acuerdo o sea con uno me acuerdo del otro etcétera en su último tú has leído el cómic el último la historia del cómic el nacimiento aparece Cusco por ejemplo también y habla de esa de esa influencia que poco se conoce es que es así es que no es que no se habla mucho no sé si es un desprecio hacia el arte de los virreinatos o qué pero es algo que no que por lo menos aquí en esta parte no conocemos tanto como deberíamos una buena reflexión también esa que se hace aquí en el café de la lluvia sobre otras corrientes otras fuentes de otros campos de estudio que a lo mejor no están muy desarrollados dependiendo de la tendencia historiográfica en este caso en el arte de la época pues no se está viendo seguramente yo creo que en las próximas décadas eso se empieza a explotar mucho más vamos a ahí ya con el vamos a cerrar con un epílogo Manuel aquí ya desátate cuéntanos lo que lo que consideres vamos a compartir la primera de las imágenes de ese epílogo que tenemos qué imágenes están viendo ahora mismo los oyentes pues mira estamos viendo la catedral nueva de Cádiz y lo he querido traer porque claro yo creo que la gente de Andalucía seguro que esto lo tiene clarísimo pero yo creo que en actitudes no tanto el hecho de que hablamos mucho del barroco andaluz y de y a veces yo creo que debemos de confundir o alguien debe de confundir pues ese barroco con renacimiento pero lo que sería puramente barroco básicamente porque en Andalucía ya había mucho construido ni iban a tirar catedrales para hacer unas nuevas pues puramente barroco sería la catedral nueva de Cádiz o sea hay una antigua que es del siglo XIII pero la nueva ya sí que responde al lenguaje barroco como estamos viendo en la pachada con ese lenguaje curvilíneo o el interior con esos juegos lumínicos entonces eso ya sí que sería está ya entre barroco tardío rococó neoclasicismo pero eso representaría mucho más el espíritu de lo barroco y ya para para terminar por si alguien y tiene ganas de ver pues una iglesia típica barroca sin salir de Madrid porque también es muy desconocida y es un espectáculo yo creo que todo el mundo debería ir al menos una vez además está justo en el centro muy cerca de Chueca es la iglesia de San Antonio de los Alemanes que está dedicada a San Antonio de Padua y que sí que responde a una iglesia centralizada como las que harían Bernini y Borromini en Roma con una cúpula oval en el centro en este caso pues nos deleitamos con las pinturas de Carrera Miranda y de Francisco Rizzi en la parte superior entonces esto sería por así decir una iglesia barroca típica aquí de Madrid para el que quiera ir a verla pues ahí además que también tendremos tenemos oyentes de todo el mundo pues si viene alguien también de vacaciones o pasa por Madrid pues ahí tiene también esta esta joya Manuel oye un placer volver a conversar contigo aquí en tu casa en el café de la lluvia por favor que madre mía que se echaba ya se echaba ya de menos espero que vuelvas poco a poco a las ondas radiofónicas de este espacio y nos traigas más cosas porque la verdad es que es un placer escucharte y ahora con estos nuevos formates de Twitch obviamente los que los que estén escuchando el podcast que también hay gente que es más de podcast estas imágenes pues las subiremos en este caso a la entrada que hacemos en la página del café de la lluvia para que lo puedan seguir también que no se pierdan que es importante también eso y obviamente el podcast es otra cosa que está ahí y es una de nuestras esencias así que también estará Manuel lo dicho muchas gracias un abrazo muy fuerte hasta luego cuídate un abrazo muy fuerte 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 un abrazo muy fuerte